Esa experiencia fue, yo siempre lo digo, fue una de las experiencias más lindas que tuve en el fútbol, que me dio el fútbol, y vivirla ahí dentro de esa cancha, en ese clásico que no se jugaba hace tanto tiempo, fue la verdad que fue muy hermoso, y bueno, también estoy muy agradecido a la gente de Argentina por permitirme ser parte de eso, y no, ahora en un par de días se cumple el año, así que estamos contentos, ya hablamos y recordamos esos momentos, pasamos fotos, videos, así que, no, la verdad que estoy muy contento y es un muy, muy lindo recuerdo. ¿Qué fue por ahí lo más lindo, con qué fue lo que te quedó ese día, qué es lo que más recordás de todo ese clásico que, bueno, tuvo muchos momentos muy, muy importantes? Sí, no, esa semana fue todo muy especial, el partido de ida, que por ahí, me acuerdo que merecíamos ganar, pero bueno, se terminó el empate, y después esa semana previa al último partido, fue todo muy especial, estábamos todos muy unidos, los entrenamientos eran, creo que fue, las ganas que le metimos fueron increíbles, y bueno, ese partido también la previa, la cantidad de gente, no, no, fue una fiesta ese día, y bueno, ese partido, y por cómo se dio, y empatarlo ahí al último minuto, y los penales, no, la verdad que una fiesta y un resultado inesperado, viste, ganar así, la verdad que te deja el corazón en la garganta, pero, pero es muy hermoso, y bueno, no, contento, contento, y bueno, estoy acordando esos momentos lindos. En el poco tiempo que compartiste plantel, ¿qué podés contarme de Claudio Sensi, un delantero histórico, artífice del gol, con el que pudieron ir a los penales y luego clasificar? Sí, Claudio, no, la verdad que un histórico, muy buena persona dentro y fuera de la cancha, me trató como uno más, la verdad que en el sentido humanitorio, un gran, un grande, con todas las palabras, y un goleador de raza, siempre está parado en el lugar que tiene que estar, así que creo que todo argentino le agradece estar parado en ese momento, justo, justo ahí. Ahora que se está por cumplir un año, bueno, me imagino que en ese momento muchos nervios también, porque es un partido, era un clásico, después de más de medio siglo, están tomando un poco de dimensión de lo que ha significado ese partido, porque se está por cumplir un año, todos hablan de eso, y ni me imagino cuando vaya pasando el tiempo, va a quedar totalmente la historia. Sí, sí, ya quedó en la historia, imagínate, a medida que pasa el tiempo, se va a ir recordando cada año, creo yo, de acá a 53 años más, así que, no, no, eso quedó en la historia totalmente, y nadie olvidará eso, ese 18 de mayo, así que, no, no, la verdad que es algo histórico ahí en San Carlos, y creo que en Santa Fe también, porque, bueno, fue una historia linda, un clásico que no se juega hace tanto tiempo, y jugarlo y que termine de esa manera, creo que es algo lindo, es algo hermoso para el fútbol también, así que, se va a recordar de acá a muchos años. ¿Qué mensaje le darías a la gente argentina, que también se preocupó por vos en todo este tiempo, y que también le dejaste un muy buen recuerdo aquí, de tu paso por el club? No, de agradecimiento, total agradecimiento, sé de mucha gente que se movió, que me ayudó también, así que, mandarle un abrazo grande, y decirle que muchas gracias, y gracias por recibirme, y por ayudarme también, y que, bueno, que la verdad que estoy muy agradecido a toda esa gente. Bueno, Lucas, no te robamos mucho más tiempo, te agradecemos mucho la comunicación, también, como decía antes, nos alegramos que estés nuevamente en la Argentina, y, bueno, esperemos que hayas dejado todo ese sufrimiento atrás, y que pronto, como decía antes, también puedas retomar tu carrera deportiva, ya sea en la Lía Santa Fecina, en el argentino, o también en el fútbol europeo, que sabíamos que tenías una muy buena chance ahí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, y, bueno, dejaré de mandarle un saludo a toda la gente de Argentina, y vamos tino nomás.